Tu presencia de la cana puso cada venido sin saber el consecuente y lo sé que me has querido, como no quisiste llamarme, como vos otra que es. Del y el pueblo de Naya Nangue cuando vos pobres te cantas, donde llegó la pobreza, en la casa de atención. o se toma la cama, la vida que vive tanta, como la coreta está yo, como la sala de marcha, como el jugo de la toma, como la lluvia, 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 como la lluvia,